bienvenidos al canal nueva aventura hoy estoy al norte de españa en la comunidad cántabra donde estoy en uno de los pueblos más bonitos de españa y el más bonito de cantabria creo yo que es comillas que es espectacular porque es cuna del modernismo es uno de los pocos pueblos donde fuera de cataluña hay monumentos del arquitecto antonio gaudí y donde vamos a enseñar que hay un montón de rincones y edificios bonitos paisajes miradores no podría acabar de describir todo lo que hay en este pueblo así que no me quiero entretener mucho lo primero de todo si no estás suscrito por favor aprovecha para suscribirte yo voy a enseñar todo el pueblo que nos espera bastante así que vamos a descubrir comillas y 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 comenzamos la visita y como no me he ido a la oficina de turismo a recoger un planito para saber todo lo que os puedo enseñar ya que yo he venido aquí a comillas una vez solo y hace muchísimos años y no me acuerdo más que del capricho de gaudí y poquitas cosas pero quiero verlo a fondo y así compartirlo con vosotros y que lo disfrutéis como lo voy a hacer yo hoy porque ha salido un día espectacular como veis hace un día mirar de cielo hace un poquito de humedad porque es temprano pero valdrá la pena así que vamos a descubrir todos los rincones de comillas y la primera paradas haciendo de la ruta modernista aquí en comillas es visitando esta fuente que es la fuente de los tres caños que está construida por un arquitecto catalán y está dedicada a joaquín del pílago que es un vecino que fue el que financió la traída del agua a la villa aparte de eso es una fuente farola que nos recuerda que comillas fue el primer municipio español en tener luz eléctrica una de las direcciones que encontramos es paseo de antonio gaudí que está muy relacionado con la villa de comillas ya que en esta casa por ejemplo hizo un kiosco en el jardín y luego comentaros que esta es la casa ocejo que es la casa adquirida por el primer marqués de comillas para su familia veranear y en esta casa además albergó un consejo de ministros que convirtió a comillas por un día en capital de españa y por aquí por el centro vemos otro edificio que es el ayuntamiento nuevo ya que hay uno viejo y uno nuevo como este nuevo tampoco porque es un antiguo edificio donado por la casa de la caridad para parvulario gratuito para la población y que luego fue como ahora es la sede del ayuntamiento y ahí bajo tenéis la oficina de información turística que es donde comencé la ruta y donde me dieron toda la información para visitar la población de comillas otra de las plazas es la plaza corro campos que es esta plaza que está llena de terrazas hoy es lunes y es muy temprano y está bastante vacío y se puede disfrutar pero tenéis unas vistas por aquí de todas las fachadas veis ahí el ayuntamiento nuevo que acabo de visitar y ahora vamos dirección la iglesia que ahora os contaré una cosita que tiene un dato curioso y el dato curioso es sobre esta iglesia que es la iglesia de san cristóbal que es la principal de la población simplemente contaros que esta iglesia fue financiada y construida por las manos de los vecinos ya que tuvieron un pequeño conflicto con la iglesia anterior ya que surgieron privilegios y el duque quería digamos tener un sitio fijo en la iglesia que fuera de su propiedad y los vecinos no estaban muy de acuerdo entonces hubo varios problemas y se decidió construir otra iglesia en una antigua ermita que había aquí y es actualmente la principal iglesia porque la otra luego lo veremos está abandonada y destrozada ahora vamos a verla por dentro y os enseño más cositas bueno ya salí de la iglesia tiene mérito la construcción si le han hecho la gente con devoción y con esfuerzo lo ha construido gente que supongo que no sabrían mucho de construcción ya que como os he comentado la hicieron con sus propias manos y al salir me encuentro aquí esta plaza espectacular con todas las construcciones sois el ruido porque están de obras allí porque habrá que mantener las cosas y me encantan las fachadas que hay por todo el casco antiguo es espectacular luego comentaros también este que es el ayuntamiento antiguo mirar qué edificio con toda la piedra tallada ahí las esculturas arriba tiene una pequeña campana y las arcadas luego también comentaros que bajo del ayuntamiento está la antigua ermita de san juan y mirar qué es bonito o sea es que me encanta este pueblo todas las macetas que tienen por ahí espectacular uno de los miradores que me han recomendado para ver un poquito la esencia de lo que vamos a ver en todo el vídeo es este que es el mirador del sagrado corazón de jesús donde ahora os voy a enseñar todo lo que se ve desde ahí arriba y ya disfrutando de este mirador la iglesia que acabamos de visitar aquel torreón que se ve disimulado en verde que se camufla con los árboles es el capricho de gaudí luego la torre más alta es el panteón luego el palacio sobrellano y luego por aquí más arriba tenéis la antigua universidad pontificia luego ya como es una colina la parte de la playa y los demás monumentos no se ven otra de las plazas que me lleva a la ruta es la plaza del corro de san pedro que es esta plaza aquí monumental con qué casas hay son todas espectaculares son algunas unos palacios del siglo 17 18 otros ya sean casas más modernas pero cada una es más espectacular y luego aparte como está en la parte alta del pueblo ahí al fondo se ven las vistas del palacio el panteón sea espectacular sólo callejear ya vale la pena otra de las construcciones de antonio gaudí es esta que es la puerta de moro que está construida en el año 1900 y tiene tres vanos uno de ellos para coches el mediano para personas y el más pequeño de los pájaros de ahí su segundo nombre de la puerta de los pájaros y como muchos sabéis si habéis visto más vídeos y me conoce sabéis que los miradores me encantan a ver no es muy difícil porque a todo el mundo nos gusta ver buenas vistas y ahora voy a visitar el mirador de santa lucía que es uno de los miradores impactantes que se ve todo el puerto toda la zona de costa la playa y tiene aquí unos bancos espectaculares para disfrutar de las vistas os voy a enseñar las vistas para que las disfrutes como yo uno de los palacios que hay que visitar aunque sea por fuera porque este es privado es este que es el palacio del duque que es del duque de almodóvar del río y este edificio fue construido a principios del año 1900 lo más destacado para mí es la situación privilegiada que está mirando hacia el mar y continuamos la ruta por esta gran pradera verde que tiene unas magníficas vistas del mar donde se encuentra el monumento al marqués de comillas que se llamaba antonio lópez y lópez y era un monumento que le dedicaron los vecinos del pueblo a este marqués por todo lo bueno que trajo al pueblo y nada os voy a enseñar las vistas que son espectaculares y tengo muchas ganas de verlo y compartirlo con vosotros comillas que es este espectacular cementerio que es pensar es que es un poco extraño visitar un cementerio pero esté turísticamente hablando es espectacular porque tiene mausoleos tiene los restos de la antigua iglesia del pueblo que os dije que los vecinos construyeron la de san cristóbal pues esta era la antigua iglesia de la población y ahora vamos a visitarla porque tiene restos góticos de la capilla se pueden ver los arcos luego ese ángel custodio que veis ahí lo mandó construir el marqués de comillas para la tumba digamos de su hijo pero luego lo donó al pueblo para que velara por todos los vecinos que son aquí enterrados así que vamos ahora a visitarlo y me callo un poquito de contaros cosas y y ah 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 uno de los grandes exponentes del modernismo es la universidad pontificia que como veis la entrada es monumental y luego el edificio que está al fondo habría que hacer una visita porque lo merece mirar lo grande que es que está en lo alto de una colina pero por el cob y está cerrado todo lo que son las visitas guiadas así que nos lo dejamos para otra vez y que sepáis que esto está aquí y comentaros que hemos tenido suerte se ve que el seguridad me ha escuchado en la universidad pontificia que no se podía entrar que no habían visitas y ha dicho bueno si queréis pasar y visitar el jardín no hagáis vídeo porque me ha visto con la cámara hablando pero podéis hacer alguna que otra foto así que hemos aprovechado para hacer alguna foto y verlo por fuera y ahora mismo estoy en el prado donde está el palacio de sobrellano que es este palacio donde iba a vivir el marqués de comillas y casualmente el pobre hombre falleció al poco tiempo de casi terminar esta construcción que él la iba haciendo con mucho mimo y donde ahora pues si queréis visitarla está la sala del trono tiene varias estancias muy bonitas que se pueden visitar yo lo he visto leyendo cositas por internet y en vídeos me ha gustado bastante así que si venís por aquí os lo recomiendo así que comentaros poco más del palacio porque no se puede entrar que está en obras y pegado al palacio se encuentra ese edificio que es la capilla panteón que es el primer edificio modernista que se construye en la ciudad de comillas en la cual en su decoración interior destacan las vidrieras y los primeros muebles diseñados por gaudí actualmente tampoco lo puedo visitar porque va con la entrada del conjunto del palacio de sobrellano pero aquí queda para que lo veáis y después de varias horas por comillas llegamos al edificio más importante y más conocido mundialmente de comillas que es el capricho de gaudí que es este edificio que está a mis espaldas la entrada me ha costado 7 euros y os recomiendo que lo reservéis por internet porque hacen pases cada media hora y hay un aforo que si se llena el aforo os quedáis sin visitarla así que os lo recomiendo voy ahora para adentro ya los voy a ir enseñando cositas de la casa y ¡Gracias! 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 Y por aquí con el genial Antonio Gaudí me despido del vídeo de hoy espero que os haya gustado comillas el capricho todo lo que he recorrido en este vídeo y si no estáis suscritos por favor aprovecho para pediroslo por última vez en este vídeo suscribiros y nos vemos ya en la siguiente aventura gracias